hola mi gente dios me los bendiga mi nombre es patricia para los que no me conocen bienvenidos una vez más aquí a mi canal su canal les invito a que miren mis vídeos y estoy hoy aquí afuera de la iglesia que se está construyendo es un día tan especial feliz inicio de semana y estamos al lunes el sábado estuvimos a 55 de agosto domingo 6 5 estamos a 7 mi gente a 7 de agosto no ya los meses se van rápido mira aquí es puro monte árboles no sé si escuchan las gallinas pero yo que la estoy escuchando está haciendo su bulla vivimos en un lugar tan especial y hoy les digo voy a grabarles un vídeo voy a hacerles un vídeo de aquí de la construcción se trabajó el día sábado el día sábado trabajaron en el día y en la noche estuvieron trabajando aquí miren ahí anda mi hija hoy es el último día que anda aquí porque ya se van a la escuela y ya empieza la clase ya se van a la escuela así que hoy anda aquí conmigo todavía porque pues todo el día se la se la pasan en la escuela miren así es como se mira así va la construcción yo lo grabó porque me gusta que quiere quiero que quede grabado todo esto tengo desde que se empezó hay fotos y eso es bonito ver la mano de dios como dios obra de muchas formas miren aquí aquí va a ser lo que es el altar donde van hasta los instrumentos aquí va a haber una escalera para allá abajo va a estar cuarto para los niños y no sé qué más van a hacer allá pero está grande así es como van como les digo el día sábado trabajaron trabajaron pues es temprano trabajaron en la noche porque el sol está muy fuerte así que miren ahí se miran las partes donde van a ir las ventanas van a ver tres puertas van a ver tres puertas la de allá la de allá y la de allá tres puertas así va nomás les quería mostrar esto miren está el sol dios mío fuerte así que eso es lo que les quería grabar porque les grabé un poquito en la noche cuando estaban trabajando les grabé movida ni para la sombra este les grabé y lo voy a poner ahí también para completar ese vídeo por eso vine a grabarles hoy en el día por hoy ella es lunes y este y así como se encuentra ya va súper avanzado esto ya gracias a dios y no ha sido bueno dios ha sido bueno dios ha añadido todo vamos ahí se ha visto la mano de dios aquí en este lugar nada de que nosotros hacemos rifa que damos el borreguito la vaca para que otros ayuden no aquí no aquí es dios que ha proveído ha multiplicado lo que los hermanos dan lo que aportan aquí está su grano de arena los que dios les ha tocado el corazón porque aquí el que hace la obra es dios aquí en dios que lo ha hecho nada de que nosotros esté por nuestras propias fuerzas no aquí hemos visto como dios ha obrado es algo sorprendente sorprendente porque les voy a decir algo a mí lo que me sorprende como yo lo platico con mi esposo vemos como dios añade las personas las ayuda como dios hace la obra en gran manera como dios esté aquí hay gente que viene ayuda a poner su grano de arena a buscar su bendición si son personas que a veces ni van a la iglesia o o personas que se dicen cristiano pero que de vez en cuando van a la iglesia de pronto yo creo que pues dios le pone en el corazón que vengan a ayudar y pues viene nada de que uno les anda diciendo que vengan o que esto no es dios el que manda las ayudas es dios el que pone en el corazón es el sentir y es dios que hace la obra aquí no crean que uno anda atrás de las personas no aquí es dios el que hace la obra totalmente y como les digo aquí manda dios personas que no van ni en la iglesia o sea no se congregan ni nada y sin embargo vienen a ayudar vienen a poner este ponen tienen ese deseo pues de que nace de venir a ayudar aquí saben que están construyendo y viene incluso hasta hermanos que hermanos que ni siquiera bueno que dice que son hermanos pero pues ni siquiera se congregan no son son hermanos de lejos que nada más porque nos decimos ser cristianos y nos decimos hermanos pero en realidad ni se congregan que son también vienen y aportan sin que uno pues les diga porque porque aquí vemos que es dios el que hace la obra es dios es que el que pone en el corazón y aquí es dios el que ha suplido todo todo lo que va aquí como digo dios es grande vemos como dios hace las cosas cuando uno en realidad cuando dios pone en el corazón del ser humano se hacen grandes cosas así como se mira se ha avanzado bastante gracias a dios bastante se ha avanzado no me dan los borregos y como que no han comido mucho maíz sé que lo que tiene o tira los helados pues si mi gente disculpe estoy aquí con mi hija posible hable y así que así va así vamos digo vamos porque hasta nosotras las mujeres pues ponemos nuestro grano de arena como decir pues puede hacer comida para darles cuando terminan de trabajar y pues éste traerles agua estar al pendiente igual así que todos hasta los niños y los grandes aportan aquí porque ya hasta nuestros hijos ya ayudan nuestros hijos ya son de bendición dios los va a bendecir por lo que también están haciendo ya ellos están aportando para la obra bendito dios nuestros hijos nuestra generación ya se está levantando con visión de lo que dios va a ser en esta tierra los que van ahí quedando porque ya nosotros vamos de pasada y se queda nuestra generación las los jóvenes así que es que enseñarles la visión que es confiar en dios que es este la obra de dios el amor el temor a dios al verdadero dios y si allá están los borregos allá no ya me habían preocupado que no los miraba así que mi gente así es lo que les quería decir así vamos en la iglesia bendito dios así van avanzado es poco a poco aquí nada más trabajan los fines de semana los sábados los sábados y miren qué tanto aquí se ha trabajado y aquí está todo lo que se mira mira aquí se mira todo todo el esfuerzo todo lo que han decidido a poner a aportar aquí todo lo que han puesto su granito de arena miren es una gran bendición es una gran bendición porque voy a estar grabando lo que dios mientras dios me preste vida les voy a ir enseñando lo que dios vaya haciendo aquí yo sabe lo que las almas son de dios no son del hombre no son de los pastores el pastor está haciendo su trabajo lo que dios le manda pero en las almas son de dios y dios sabe lo que va a ser las que va a añadir así sean tres familias cuatro familias pues si por esas almas dios está en este lugar en clio alabama por eso nada más por eso recuerden que cuando vino el deluvio solamente una familia se salvó y imagino que el arca de noé no era no era una arca pequeñito ni nada más iban a caber ellos nada más tres o cuatro familias no me imagino que era un arca enorme donde pues este donde dios este hizo la obra iba a ser por así que dios habló dios también envió su palabra para ese tiempo que iba a destruir la tierra y no hicieron caso entonces es lo mismo que hoy se está haciendo y construimos una casa para dios ustedes dirán gusta grandísima esa esa iglesia si son poquito efectivamente nosotros ahora sí que el pueblo de dios tiene que caminar por fe no por vista entonces si sean por tres o cuatro familias que dios está aquí en este lugar dios este dios es el que va a hacer la obra así que nosotros solamente es creer lo que dios va a hacer y este no no porque seamos cuatro o cinco familias vamos a este hacer un lugar pequeño no es que pensar en lo grande porque dios no es de algo pequeño dios no no dios es grande dios es grande y él piensa en lo grande así que dios está hablando al pueblo pero que se arrepienta y así yo no se arrepienten pues ya será de ellos se van a salvar los que realmente buscan de dios ahorita él fue el hombre juega con dios al que voy o no voy hoy voy a la iglesia mañana no voy son personas que son de un no saben ni lo que quieren vaya pero dios es el que hace la obra así que este así vamos nosotros pensando en grande y dios está haciendo la obra aquí ni se siente lo que lo que está aquí estamos muy contentos de lo que dios está haciendo estamos muy felices y es algo sorprendente para nosotros de dónde nos sacó dios de dónde nos trajo para poder venir a a estar así estar o sea que poner nuestro grano de arena en este lugar hacer algo para dios es algo increíble la verdad el que lo entiende el que lo entiende de esa manera guau es o sea entra a otra dimensión otro pensamiento pero el que no lo entiende el que el que un hasta los cristianos frío es decir para qué gastan sus fuerzas ahí pero no no lo hacemos porque yo creo que es dios el que pone en nuestro corazón esa gratitud y es dios el que nos da el privilegio este gran privilegio así que y me gusta grabar me gusta grabar así cuando estamos en este venimos con los hermanos porque yo le digo a mi esposo vamos a grabar vamos a tomar fotos para ver quiénes son los que se van a quedar hasta lo último a cuáles son los que realmente este van a quedar firmes en la fe de aquellos que se van a ir o qué va a pasar porque no todos los que vienen a este lugar todos quedarán tristemente ese es el anhelo de todo pero de todos aquellos que realmente temen a dios pero tristemente no es así muchas veces muchos no nos no van a sentar cabeza van a estar en su mundo y este y pero nada más van a quedar ahí que ellos si pusieron un grano de arena que dios los usó porque creo que es dios el que hace la obra dios manda las ayudas así que así así está siendo en estos tiempos como yo les digo así como en el tiempo que dios destruyó cuando destruyó a sodoma y a gomorra solamente una familia fue la que se salvó yo siento que en estos tiempos es lo mismo lo mismo pasa la gente y tan incrédula se va a otros dioses paganos dioses que no son ídolos totalmente dioses que no hacen nada se necesitan ser manejadas son ahora sí que son objetos la gente está tan cegada no puede ver no puede no puede ver la gloria de dios nombre es algo triste ver la mentalidad del ser humano pero así es la gente está ciega en este mundo en aquí su dios el dinero la ambición no van a la iglesia porque el trabajo los este los esclaviza está en una esclavitud terrible o sea la ambición lo que tiene con uno viene de méxico viene o desde otros países porque no nada más de méxico andamos acá de muchos lugares vienen a hacer dinero nuestra mentalidad ese dinero hacer cosas para terrenas pero nada de lo espiritual pero cuando dios cambia nuestra mente cuando dios nos transforma es cuando ya empezamos a ver todo diferente ya no vivimos totalmente para nosotros sino para servirle a dios y dios eso eso dios este ahora sí que dios el dios nos bendice dios nos bendice porque porque nosotros creemos fielmente en él él es nuestro dios es nuestro padre él es el que nos hizo nos mandó a esta tierra con propósito y nosotros totalmente nos hemos desviado del mandamiento de dios nos hemos desviado al propósito de dios de lo que él este para lo que él nos mandó a esta tierra y nos trajo con propósito porque hay mucha necesidad así que así vamos mi gente no yo si les me pongo a hablarles yo creo que dios es el que pone las palabras yo creo que por uno mismo no lo hace porque si ustedes se dan cuenta hay gente hay personas que esconde lo que tiene esto va como los talentos como aquellos hombres que escondían sus talentos solamente uno fue el que sacó su talento muy pocos son los que sacan su talento a la luz a multiplicar esos talentos así que muchos esconden aunque tengan bonita gracia pero no no los no los sacan así que yo creo que dios es el que pone en nuestros labios esas palabras y eso es lo que yo les digo eso es lo que yo este les hablo en este día todos los que me escuchan todos los que miran mis videos si no buscan de dios busquen del verdadero dios no se vayan a otros dioses pagano dioses que son abominables delante de dios y dios va a traer castigo si quieres ver una vida diferente un cambio de vida de dios y dios y dios no es maría no es la madre de jesús la que da la salvación es el hijo es el lo que maría trajo ahora sí que lo que maría este cargaba en su vientre que era jesús jesús es el camino por él venimos al padre no es maría maría cumplió un papel en esta tierra importante pero hoy en día ya no saben ni quién es maría ni quién es la que hace el milagro de ellas hay tantas tantas imágenes que hace la gente dios mío se ha corrompido en la idolatría pero ojalá y dios tenga misericordia de todos ellos y yo sé que dios va a hacer la obra en muchos no en todos muchos pero pues por eso dice que ancho es el camino que lleva a la perdición muy grande es el camino de la perdición pero el camino angosto pocos lo eligen son esos tiempos de antes son esos tiempos que igual estamos viviendo hoy en día la maldad aumenta tantas cosas malas la gente no quiere nada con dios se burlan del verdadero dios y se van a otras imágenes pero no hay un solo dios un dios que los mira nos vigila no podemos hacer nada porque él todo lo sabe nada escondido nos escondemos del hombre pero de dios no mucha gente se esconde esconde su pecado en el hombre que no los mire el hombre pero de dios quien se va a escapar de las manos de dios nadie así que mi consejo es que busquen de dios pidan en la dirección a dios y están confundidos digan pregúntenle a dios que dios les muestre que les haga un milagro para que así crean que realmente hay un solo dios y que lean las escrituras porque en la palabra de dios está toda la verdad en la palabra de dios está todo 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 escrito y bueno mi gente yo los dejo porque se me va a alargar este video y tengo y les quiero subir lo que grabé el día sábado en la tarde así que espero que les guste dios me los bendiga que se encuentre bien échenle en ganas aquí vamos ahí les estaré grabando poco a poco cómo va la construcción de la iglesia de clio alabama dios me los bendiga y nos vemos pronto es asombroso que en tus planes me encontrará yo alcanzando tus propósitos en mi vida puedo a diario ver que marcas el camino estás conmigo desde la noche hasta el amanecer cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí eres el padre que siempre soñé mi amor eterno